Ya la vemos Lamentablemente les quitaron a la entrada Porque se hacen pasar solo uno Pero la gente fiel Agarró y se quedó solo con nuestro lápiz También te piden borrador blanco Si tú tienes Tu borrador con empaque Lo que hacen es quitarte ese empaque Borrador completamente blanco Tu tajador bueno de plástico Puede ser de metal Y tu fotocheck para el carnet Las damas con el peor recogido Las damas con el peor recogido Siempre revisan Pues si es que llevan algún artefacto electrónico Que espero que no sea tu casa Espero que no sea tu casa La gente va a seguir volanteando a la gente ¿Ya? Joven del mañana Jovenes postulantes Tengan su volante señorita Señorita Su volante tranquila ¿Por qué se corren? Mira de seguro ¿Qué pasó? Seguro ya muchos ¿A la cámara o al examen? Muchos ciclos creo Muchos ciclos ya Que están postulando a la gente Tengan sus Pásen, pasen, pasen Sigan en la cola Sigan en la cola Ahí está Muy bien, muy bien Ahí está llevando a la gente La gente desde temprano Inscribiéndose ya de una vez A ver Tenga su volantito Sin miedo Sin miedo ¿A qué carrera postulas tú? Ingeniería sotecnia Ingeniería sotecnia ¿Eso a qué facultad pertenece? Ambiental No Sotecnia Sotecnia Porque yo me he ido a la nacional ¿Tú has ingresado ya a la nacional? No, pero yo sí he ido Pertenece a ingeniería sotecnia Ajá, porque mis compañeros también están ahí Sí, sí A ver, espérate Estoy confundida, no creo La facultad de ciencias agropecuarias Tenemos ingeniería agroindustrial Agronomía Sotecnia Y también ingeniería agrícola Sí, pero mis amigos me han dicho que era ambiental Ah, ellos están engañados No, yo te estoy acá Yo te estoy acá diciendo la firme Yo, 11 años postulando 11 años en la carrera Soy de la facultad de medicina ¿No piensas que esto es un disfraz? No, yo soy de la facultad de medicina Acabo de dejar un paciente Mentira, mentira No, mentira No, yo soy de la facultad de medicina Y es así Tú perteneces a la facultad Vas a pertenecer a la facultad de ciencias agropecuarias Una pregunta ¿Qué curso se te hace difícil? Acá le vamos a ver Física Beca para física Tienes clases completamente gratuitas de física Todas las semanas Tres horas a la semana ¿Qué temas se te hace que se te complica en física? ¿Qué tema estás viendo? Gases ideales Gases ideales Termodinámica El famoso pavo ratón ¿No ves? Yo sé Yo te voy a enseñar física Vas a aprender conmigo física ¿Tú a qué carrera postula, señorita? Ingeniería de materiales Ingeniería de materiales Esa que facultad pertenece a esta fácil No sé Ingeniería 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 Todo lo que es ingeniería Pertenece a la facultad de ingeniería Ahora, ¿por qué ingeniería de materiales, señorita? ¿Usted no tiene materiales para hacer? No, ¿qué fue tal vez? Tal vez algún familiar Familiares Sí Mi tía Ingeniería de materiales ¿De la UNEDT también? Sí Excelente Ah, excelente Muy bien Ah, muy bien ¿Qué curso ¿Qué curso a ti se te hace más fácil? Química Entonces, una pregunta de química Muy difícil Pero si te hace Y ya, el curso más difícil Física 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 Se te hace más difícil En física Si te pregunto por el calor específico ¿Sabes qué es calor específico? No sabe Porque obviamente se le hace difícil, gente Pero ahorita voy a preguntar una de química Y sí va a saber Claro Una de química Hay una frase muy importante Sobre la materia y la energía La materia no se ¿De acuerdo? La materia No, la energía no se crea ¿De una forma? No, la energía no se crea Ni se destruye Solo se Transforma Exacto Esa es una pregunta de química Muy bien Ah, muy bien Señorita Esta es la primera postura, señorita Una postura Contabilidad y finanzas ¿Cómo? Contabilidad y finanzas Contabilidad Justo necesitamos un contador para la academia Porque nos estamos yendo a la quiebra Regalando muchas becas y media becas Necesitamos un contador Señorita, si usted ingresa a contabilidad Luego de cuánto tiempo Ya es contadora ¿Cuánto dura su carrera? Me lo han dicho Cinco años Cinco años Tengo la habilidad de contadora ¿Alguna contabilidad de gente acá? Contabilidad Mira, contabilidad pertenece a la facultad de ciencias económicas ¿Ya? Ciencias económicas Está economía, contabilidad y administración Y déjame decirte que contabilidad es full números Full números ¿Sabías eso? Sí Qué bueno Porque hay mucha gente que entra a contabilidad sin saber que dentro le van a destruir con Full matemática Muchas gracias, señorita Muchas gracias ¿Ustedes, señorita, qué creen la postula? Medicina Acá, futura colega Futura colega de medicina Mira, cuando tú vas a ser tu internado Porque de hecho, ¿qué vas a ser? Cuando vas a ser tu internado Yo voy a ser tu residente Y te voy a explotar Porque eso es lo que hacen los residentes ¿Por qué medicina? Porque es una carrera que me apasiona mucho Desde que era chiquita Siempre Siempre medicina ¿Ya has visto algún cadáver? ¿Cuántos? Dos 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 No, pero o sea Familiares no Me refiero a Así de estudio ¿Y cómo así? O sea, ¿cómo sucedió ese evento? ¿Te llevó al colegio? El colegio El colegio A ver ¿Qué colegio te ha llevado a ver A vivir esa experiencia? Porque eso es algo O sea Es muy bueno para el estudiante Devotiva ¿Qué colegio fue? Gustavo Ríez Este colegio es un colegiazo Primo, hermano del colegio de San Juan Mi colegio Siempre Nos reunimos a las salidas Para Para ¿Sí o no? Para ir en contra del masaje ¿Sí o no? Sí, sí, sí El Gustavo Ríez Postulante a la carrera de medicina Mira, la carrera de medicina es fuerte Y sobre todo para ingresar Así que no te me desanimes ¿Ya? No te desanimes ¿Qué curso se te hace difícil? Física 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 también Ya tenemos Tres becadas para física La gente física 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 Tres becadas para física ¿Ya? Muy bien ¿Vas a comprar tu? Un lápiz Acá, un lápiz Un lápiz Ahí está, muy bien Haciendo negocio Haciendo negocio Muy bien con la señorita ¿Señorita usted? ¿A qué cargar la postula? ¿Electrónica? ¿No? ¿A qué cargar la postula? Administración Mira, tu competencia Ah no, contabilidad Contabilidad Son de la misma facultad ustedes Administración ¿Por qué administración señorita? Me gusta ver las necesidades de todas las personas O sea ¿Qué pasó? Acá, acá Cabrón Se distrajo Dime, cuéntame ¿Por qué administración? Me gusta ver las necesidades de las personas que tienen Aparte de los números que me gustan O sea Poder ver Cómo funciona el marketing En administración Y otras cosas Mira Administración Los cursos que vas a sufrir Son microeconomía Y macroeconomía Ya estás subiendo Los cursos que se te hacen difícil Química Química Mira Te puedo enseñar la chica que está allá Que sabe química Ella Ella domina el químico que me ha dicho Porque la materia no se queda ni se destruye Solo No, ¿ves? Solo se transforma Muy bien Así es Solo se transforma Señorita Usted Que va a la carrera de administración ¿Qué consejo nos daría Para administrar mejor esta empresa C-Preyzap? No inviertan en este conductor ¿Qué consejo nos daría para administrar mejor la empresa? No saquen tantas becas No regales tantas becas Dice Muy bien Entonces no te vamos a regalar becas Mentira Para física Para física Tenemos tres alumnos para física Buenos días Señor Usted Usted No, usted viene a acompañar A acompañar ¿Quién es su familiar? ¿Cómo se llama? No, no No la exponga Espere, espere Acá no estamos exponiendo Exponiendo a postulantes Nada más Vamos a cortar Regresamos el video Regresamos Buenos días, señor ¿Usted viene a acompañar un familiar O usted está postulando? No, un familiar ¿Cómo se llama su familiar? Xiomara Delgado Xiomara ¿Y a qué carrera postula? Arquitectura Mira Le voy avisando, señor Que la carrera de arquitectura Junto con la de medicina Son las carreras más caras No, sí ¿Sabía, sabía? Sí, yo sabía Ya sabía Muy bien Para los hijos Para que algún día Sean profesionales Y ejercen su carrera con gusto O sea, la carrera que Ahí le gusta Claro Es una buena inversión De ahí los arquitectos También se forran bien Claro Hay que apoyarlos Mientras quieran estudiar Hay que apoyarlos Exacto Muy bien Muy bien Eso es O sea, ¿Iga a preguntar en las privadas cuántas están las carreras? Sí ¿Te ha visto, no? La UPAO en la Vallejo Sí, sí, sí Nosotros también preparamos para esas universidades Que mal en los pinos Está un poquito caro No, sí Te hacen hacer en la arquitectura maquetas Es así Es todo O sea, todo Una buena inversión En educación Invertir en la educación Es bueno, gente Así que Academia CEPLIXAC Tu mejor opción Muchas gracias, señor Muchas gracias Sí, señorita ¿Qué carrera postula? Arquitectura Otra arquitectura Acá, la competencia La competencia Dos de arquitectura Usted postula arquitectura también Dígame ¿Quién le motivó? A escoger la carrera de arquitectura El diseño de las casas De un espacio En donde puedan habitar las personas Tiene que ser algo cómodo Y estéticamente bonito Mira, como arquitecto Los arquitectos diseñan Tiene razón Diseñan las casas Pero también Ahí tiene que ver El ingeniero civil Para que haga cómodo